Cuida tu corazón Si te encuentras algún día Debiendo mucho dinero No te hagas mala sangre Pues lo bebe el mundo entero Y cuando tú ya lo tengas Para poderlo pagar Tranquilo no te apresures Pues te puedes ofocar Cuida tu corazón con esmero Piensa que para ti es lo primero Mira que el corazón no es de hierro Si lo maltrata se pone enfermo Cuida tu corazón 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 Que no sufra Que no llore Que no tenga Más de amores Cuida tu corazón Cuida tu corazón, cuida tu corazón, cuida tu corazón En abril me voy a un pueblo de Barcelona cercano Que se llama Martorell, donde vivo relajado Pero abril y Martorell, con lo que paso en Hacienda No vuelvo más por allí, me parece una jodienta Cuida tu corazón con esmero, mira que para ti es lo primero Oye que corazón no es de hierro, si lo maltrata se pone enfermo Cuida tu corazón Cuida tu corazón Y nos cuida tu corazón